Música En esta ocasión para aquellas personas que les encantan los vegetales y que mejor que la alternativa del antipasto de berenjena Primero calentamos el aceite de oliva a temperatura medio alto También puedes utilizar aceite de maíz de canola o el que usted prefiera Aromatizamos con ajo triturado Son fríos Inmediatamente incorporo los pimientos verdes de campana Añado los pimientos morrones Ya que tengo los pimientos translucent o suaves Incorporo los tomates, ya que los tomates necesitan menos tiempo de cocción Añado la berenjena En esta ocasión estoy utilizando berenjenas cortadas en trozos pequeños Sazono con sal y pimienta burro Continúo cocinando hasta que las berenjenas estén tiernas Mientras tanto en una cacerola cocino la yuca hasta que esté cocida bien blanda La corto en trozos pequeños y en el momento en que la berenjena esté relativamente tierna voy a añadir la yuca en esta receta Ya que tengo las berenjenas levemente cocidas o tiernas Añado en el centro trozos de yuca Añado un poco de colorante natural como el achiote o algún sazonador en color Es una receta sumamente aromática Muy colorida Y sobre todo delicioso Decoro con hojas de recao con cilantro fresco Y ya está nuestro antipasto de berenjena con yuca listo para hacer Este es el resultado final del delicioso antipasto de berenjena Una alternativa muy deliciosa Aromática y colorida a la vez Espero que la disfruten Y buen provecho Gracias por ver el video